El fin de semana, el sábado por la tarde, sigue en investigación. Hoy van a estar al mediodía las pericias psicológicas. Mirá estas imágenes, son muy fuertes. Pero las imágenes son absolutamente tremendas de lo que sucedió en River. Mirá toda la gente parada. Mirá esa imagen. Yo siempre digo que es un milagro, pero esto no pasa solamente en River, ¿eh? Digamos, lo pasa en toda la cancha del fútbol argentino, donde la gente se para en los bordes, que si pierde el equilibrio, como pasó este sábado a la tarde, se cae de una cantidad de metros que salvar su vida es casi un milagro. ¿Por qué esa gente está tan enajenada y no tiene conciencia del peligro? Porque el alcohol y la droga, lamentablemente, se transformaron en la previa de los partidos de fútbol, de muchos recitales y de muchos boliches donde lo van los adolescentes. Si no hay una previa de alcohol, esto no funciona. Pamela, ¿y sabés cuál es el drama? Otra vez lo que vemos en Constitución. Todo lo clandestino. Porque si yo tengo un negocio, un supermercado, un kiosco, no puedo vender alcohol, pero tengo 80 personas que clandestinamente lo están vendiendo. Lo que pasa es que ahí la única solución, la verdad, la única solución, que yo no sé si sería impracticable, es decir, por altoparlante, que a veces se hacía antes, el partido no se juega. Veíamos antes de irnos al corte la tragedia que vivió el fútbol argentino, que nos enluta absolutamente a todos, con el fallecimiento de un hincha, es él, es Pablo Serrano, que cayó desde una de las barandas de lo que se llama la tribuna Sibori, que es la popular local de River. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo la gente se pone en una situación de riesgo absoluto en la cancha. Y que si vos perdés el equilibrio, bueno, tu destino probablemente sea fatal. Sí, lo veníamos viendo. Esto se veía viendo partido a partido hasta que finalmente sucedió. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Se puede evitar? Porque estamos siempre al límite de todo. El mundo saca rejas, saca acrílico para que uno pueda ver mejor y cuidarse, pero yo vuelvo a insistir, al margen de la imprudencia general que tenemos, hay otro gran inconveniente. Para mi gusto, como conocedor de tantos años de fútbol y como vecino de un estadio de fútbol... Vos vivís a tres cuadras, ¿no? Vivo de River, sí, muy cerquita de la cancha de River. El desborde de alcohol y droga en la previa de los partidos, en la previa de la recita. En el barrio se ve, se ve el alcohol. En la cancha está prohibido, pero en la previa se vende alcohol. Se vende permanente. O sea, no vende el hipermercado, no venden los almacenes, no venden los chinos, no venden los kioscos, pero un montón de gente sale a vender. O autos que abren baúles y están repletos de cerveza, de fernet. La venta se da de manera ilegal, pero se da. Y además se suma a lo que cuenta Paulo. Y la droga. Y empieza muy temprano. En River hay mucho control, Paulo. Sí, pero se suman todos los que vienen en micro, que ya vienen con la botella de plástico cortada y adentro de alcohol. Estamos en comunicación telefónica con un testigo. Estaba en el lugar. En el lugar derecho. Claro, en el momento que sucedió. Se llama Eros. Quiero agradecerte. Hola, Eros. Buenos días. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenos días. Lamentablemente tenemos que contar una triste, tristísima noticia, pero la idea también es prevenir que esto siga sucediendo. ¿Nos podés contar cómo lo viviste? ¿Cómo fue lo que viste el sábado? No. Yo, bueno, me encontraba en lo que es la tribuna Seguribaja, la famosa popular de River. Sí. Me encontraba a 10 metros de la bandera de Villa de Mayo, de la filial de Villa de Mayo, que se ve ahí en las imágenes. Y habrá transcurrido 10 minutos del partido, no habrá llegado a los 15 minutos, que de repente con los hinchas, imagínense que estábamos todos mirando un partido de fútbol, sentimos como un estruendo muy grande, muy grande. Lo más chocante es cuando vibró, digamos, la tribuna, el piso de la tribuna, y fue automático que nos miramos entre los hinchas y dijimos, se cayó uno, se cayó un hincha. Lo supimos al toque por la magnitud que fue, y de repente cuando miramos para arriba, para lo que es el sector de la cibori media, donde está la platea, vimos la cara de los hinchas y... No, 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 no. Es estremecedor de verdad. Estamos también... Mirá, te lo cuento y se me pone la... Se me eriza todavía en los pelitos. Fue terrible la caída. Y viste que siempre hay un dios, porque pensemos que abajo cae Pablo en lo que es un pasillo. Está lleno de gente. Cae una persona arriba, dos personas se fueron lesionadas, pero con golpes mínimos. Cae arriba una persona. Puede morir una persona porque le cae un peso terrible de arriba, impensado. Una situación terrible. Estamos en comunicación telefónica también con Alberto Crescenti, titular del SAME. Hola, Alberto. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, y preguntarte cómo fue para vos también, Ron, recibir ese llamado, y qué fue lo primero que te notificaron. Bueno, esto fue alrededor de las 5 menos 10 de la tarde. Entró a la central operativa a través de policía de la ciudad, que fueron alertados. También un llamado particular que vio cuando este hombre caía al vacío. Automáticamente nosotros desplazamos una unidad de triaje y una ambulancia, teniendo en cuenta también que el estadio River, como cualquier estadio del fútbol argentino, tiene por protocolo dos ambulancias internas. Así que la pregunta fue si había caído hacia afuera del estadio o hacia adentro del estadio. Nosotros arribamos igual, era dentro del estadio, así que arribamos lamentablemente para constatar el fallecimiento de este hombre que presentaba cabellos largos, un hombre de aproximadamente 53 años, por eso la confusión que hubo en un principio que decían que era un flamenino, mientras nuestro equipo de triaje ya había confirmado, pero teniendo en cuenta que son casi 16 o 17 metros de caída, la muerte se produjo en el acto, por eso vieron ustedes la carpa de policía de la ciudad, después tiene que intervenir el fiscal, creo que el cuerpo ha sido retirado esta madrugada de la morgue ya. Alberto, nosotros estamos viendo en este momento imágenes de la cantidad de gente colgada, esto es, se puede decir, milagrosamente un hecho aislado, que no estemos contando de otros hechos parecidos. Digo, ¿cómo se puede evitar esto? Ya es una... Digo, desde el club, pueden hablar en autoparlante, te pueden pedir que te bajen una y otra. Podés poner seguridad privada, policía, pero depende de la conducta. Y algo que Alberto cita algunas veces, porque por supuesto no es toda la población, Alberto, pero usted muchas veces marca también el nivel de agresión que hay para con ustedes, ambulancias, médicos, cuando van a atender... Bueno, en este caso también hemos sufrido agresión ingutiva. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a colaborar, porque es un tema interno del estadio, porque pensamos, sí, bueno, pero ¿por qué se demoró tanto en entrar? No es fácil entrar a un estadio cuando nuestra jurisdicción es sobre... afuera del estadio, todo lo que es la vereda, ¿me comprenden? Entonces yo no le puedo hacer entender a la gente que nosotros ya sabíamos que había fallecido, que fuimos a colaborar en el sentido, si le podíamos dar... Inclusive le digo, si hubiéramos tenido una pequeña luz de sobrevida, le hubiéramos bajado el helicóptero en la mitad de la cancha. Claro, claro. Usted eso lo sabe. Sí, claro. Pero en este caso también es injustificable que nos insulten si nosotros íbamos a ayudar. Pero esto es un tema. ¿Y por qué pensás que pasa? Digo, porque nosotros lamentablemente hoy una noticia tiene que ver con otra y todo termina relacionado a lo que es la intoxicación de las personas, la ingesta de drogas. ¿Pensás que esa violencia tiene que ver con lo mismo? Yo creo que sí, también la ingesta de alcohol, es como decían ustedes, en todos los negocios linderos se... Se prohíbe. Se produce la prohibición, digamos, se prohíbe la venta de alcohol, pero si ya entran con alcohol o están dentro... La famosa previa, ¿no? Sí, hoy el fútbol tiene una previa larga que comienza muy temprano. El sábado, como era un partido inusual porque River generalmente no juega a esta hora, hay previa. Entonces uno dice, che, ¿cómo? El supermercado no vende, los chinos no venden, los kioscos no venden y hay un montón de tipos que están con heladeras o con baúles vendiendo, fernet, vino, cartones por todos lados. El barrio queda reventado al día siguiente en todos los partidos de fútbol de todos lados. Pero favorecería quizás que se vuelva a jugar la reserva previo al partido de primera en el mismo estadio porque entonces la gente entraría antes quizás a ver a los nuevos jugadores. Pero puede llegar a hacer algo, es como algo hay que hacer. River premia al socio que llega temprano porque además hasta tiene que ver con la cuestión organizativa. La gente va a cualquier hora, ¿cómo puede? Y hoy la previa sin alcohol no es previa. A ver, volvemos a las imágenes. Claro, las imágenes son tremendas. Yo por eso, Eros, no sé si seguí ahí, Eros, te quería consultar. Supongo que vos vas a la cancha muy seguido. ¿Qué se puede hacer para que estas imágenes que estamos viendo de toda la gente parada no suceda? ¿Vos creés que si, por ejemplo, no comienza el partido o se suspende el partido cada vez que haya alguien parado o directamente se le sacan los puntos al equipo cuyos hinchas están parados en esos lugares totalmente peligrosos, ¿esto se puede modificar o no? Primero que nada, quiero, digamos, aclarar una cosita que decía Pablo, creo, con el tema del alcohol. Sí. A ver, si tenemos que poner el tema del alcohol, previa se hace cuando vas a un boliche, alcohol... Sí, es un recital, es la sociedad, ¿eh? Es la sociedad en sí. Yo no estoy en contra de la gente que puede tomar una cervecita, que no se va tampoco de, digamos, de estos cabales. Yo no estoy en contra de esa gente. Lo que me gustaría es que se tome conciencia. Claro. Obvio. Tu pregunta es... Obvio. Es tomar conciencia de... Yo voy a la cancha a disfrutar. La cancha es algo hermoso. Yo tengo 26 años, hasta 17 años que voy a la... Me llevó mi vieja por primera vez y me enamoré perdidamente. Hace 11 años que soy socio de River. Viví un montón de cosas horribles. Esto creo que fue, digamos, lo más... Más traumático. Y la verdad que, más allá de todo, hay que tomar un poquito de conciencia y lo digo con mucho respeto a ser familiares de hincha. Eros, tenemos que educar. Este es un boom. La cancha de River, hay 85 mil localidades. Por supuesto. Creo que es la cancha más segura o más moderna de la Argentina por sus salidas, por sus ingresos, por sus egresos. Pero hemos cambiado los hábitos los argentinos. Entonces pareciera que si no hay alcohol o falopa, no podemos ir a un boliche, no podemos ir a un recital, no podemos ir a la cancha. ¿Qué sé yo? Claro, es algo cultural, ¿no? Entonces, Pablo Pobrecito cae, pero Pablo, dice sus propios amigos, Pamela, veníamos desde muy temprano, tuvimos un asado, veníamos de tomar mucho. Entonces después va a la tribuna y no podemos poner alambre, rejas, electrificar. Claro, claro. Lo que tenemos que tratar es de estar todos más conscientes de lo que puede pasar. Eros, me imagino este momento triste en el momento que la hinchada pide al árbitro parar el partido. Tenemos el video, vamos a compartirlo. ¡Para el partido la puta que te parió! ¡Para el partido la puta que te parió! ¡Eh! 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 Para el barrio la muta que nos parió Una muralla la muta que nos parió Tengamos en cuenta que, digamos, ni los jugadores ni el árbitro sabían lo que estaba sucediendo El propio Armani se daba vuelta porque le gritaban Es Armani el primero Armani es el que empieza a llamarlo a la palina La palabra ambulancia cambió todo La palabra ambulancia cambia todo Para el partido, no se entendía Porque en un estadio con esa dimensión Cae en un sector donde muy poca gente sabía lo que pasaba Lo que quedó muy pero muy claro Esta es una de las imágenes y otra interna que tiene River Que a Pablo nadie ni lo corrió Ni lo empujó Ni hubo ningún gesto que tiene que ver con la violencia Con un robo, una corrida Cae en el vacío Directamente, de cabeza Es cierto lo que decía Pame recién Que es un milagro, que no contemos de estos casos En muchas otras ocasiones Pero también esto ¿Cómo lo solucionás? ¿Qué vamos a hacer Pablo? La única manera es No se juega No se juega Si hay gente parada Y si se mantienen en la situación de estar parado Como se hacía antes O volver a poner Se quitan los puntos O volver a poner Para que la propia gente que está ahí Le pida que están parados Sienta la responsabilidad Se quita de puntos para el equipo Claro Podría llegar a ser La verdad, seamos sinceros Así como dicen que la gente reacciona cuando le duele el bolsillo Los hinchas reaccionan cuando le duele la tabla de posiciones Escuchá una cosa Gustavo Bueno, vos sabés que yo soy futbolero y voy a River Cuando había visitantes Que ya no me acuerdo cuándo fue River había puesto una suerte de visera En la tribuna popular centenario alta Justamente para evitar que la gente se cuelgue y demás Una visera a lo largo de toda la tribuna Obviamente al sacar los visitantes Sacaron esa visera Lamentablemente quedan dos alternativas O ponen vidrio nuevamente arriba de la tribuna O ponen la visera O ponen gente de seguridad Para evitar lo que pasó en la tribuna Y bueno, entonces Si el partido no comienza Si hay un hincha colgado Que no comienza Hay estadios Bueno, pero si son televisados Es donde no se puede Y tiene que empezar Y además te expone Porque la vida de una persona Está por encima De un negocio De un partido televisado Eso me encanta el tribunero Pero no es real No, hoy no les importa Hoy arrancan Y si hay La víncia de personas Pero hubo una época En que se paraba el partido Y hubo una época En que se quitaba puntos Que se quitaba los puntos Hasta que no se bajaran Yo entiendo Eso no va a pasar Hemos tenido también estadios Que no es el de River Que la gente va a la tribuna Lo más alto Y se sienta Arribando Ah, sí, allá arriba Cuando tiene que ir Pero ¿sabés qué pasa? Hay conductas Que no las podemos modificar Acá frente a la cancha de River En el Belgrano Norte Mucha gente había tomado La costumbre de viajar En el techo del tren Sí, exacto Hace poco Un barra alcoholizado Murió en la Panamericana Porque cayó de un micro Ustedes vieron los micros De barras bravas Nace de la conducta Nace de la conducta Y nace de un país Que recién lo vimos En constitución No tiene normas Y cuando vos querés Aplicar una norma Te putea todo el mundo